La promoción del cultivo y elaboración de productos de bambú es una iniciativa del gobierno de Nicaragua que ha permitido a muchos emprendedores incursionar en un espacio donde pueden dar rienda suelta a su creatividad. Hola amigos televidentes, les saluda Liz Escoto. Sean bienvenidos a nuestro programa En Perspectiva. Hoy nos venimos al taller de bambú del Parque Nacional de Feria del Ministerio de Economía Familiar. ¡Entremos! ¡Vamos! Y bien amigos televidentes, ya nos encontramos acá con uno de los participantes del concurso de artesanías de bambú que está organizando el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa en conjunto con la Embajada de China-Taiwán. Él es Donald T. Gracias Don Donald por estar con nosotros acá en el programa y compartirnos un poco su experiencia. Usted me contaba que ya usted había recibido talleres de capacitación para elaborar este tipo de artículo con este material en bambú y además en algún momento usted también se había capacitado en evanistería. Cuente, me entiendo que los productos que usted había hecho, pues trabajado en madera hasta el momento han sido para su hogar, para sus amistades, pero ¿cómo es que usted se decide por venir y aprender a manejar, a elaborar productos a base de bambú? Bueno, siempre como dicen hay algunas primeras impresiones, ¿verdad? Cuando nosotros pues viajamos como dicen a los pueblos, el concepto generalizado que hay y no es mentira pues que los masayas, ¿verdad? Toda esta gente tiene muchas habilidades para trabajar la madera y mucho del bambú también, pero como le decía en el bambú cositas tradicionales, los famosos columpios, los chinos que le decimos y uno cada vez que va pues mira eso. Pero cuando ya como dice, decía usted, con la coordinación de China-Taiwán, pues el gobierno de Nicaragua, uno ve y en el Asia pues esta es una cultura milenaria del trabajo del bambú y miramos que hay, es un mundo le llamo yo, pues miles de cosas que hacer. Ahí fue donde yo me interesé y dije pues algo vamos a aprender cuando ya se anunció el taller y actualmente pues ya comparado cuando vine pues ya hace muchas cosas y sobre todo pues eso que es muy bonito, tiene futuro y es nuevo en el país. Entonces se está implementando como decía usted, tanto el cultivo de esta gramínea como la elaboración pues de todo producto se puede hacer con él, porque es madera prácticamente, pero nosotros no la teníamos considerada así pues. En madera, ¿usted qué tipo de artículos o de productos había logrado hacer hasta el momento? Bueno, en madera como dicen las cosas de la casa, como le llaman, algunas ventanas, los asientos que decimos en otros muebles, banquitos, libreros, no había como dicen avanzado mucho porque ahí nomás tuve un contratiempo de la enfermedad, pero cuando ya pasé eso pues yo tengo que volver y me llamó la atención el bambú. Entiendo que cuando usted empezó a aprender a trabajar en el bambú, usted ya estaba jubilado, ¿no? Y había sido maestro. Sí, 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 entonces muy interesante eso porque al momento de mi jubilación pues yo estuve en algún momento yendo al campo, me gusta pues la vida del campo, ver los fines de semana desde luego eso hacía, pero cuando ya me enfermo y me jubilo pues me prohíben toda actividad física, entonces yo me preocupé mucho, pero como ahí nomás viene el aviso del bambú, entonces yo pensé aquí está mi respuesta porque yo no pude estar sin hacer nada y siento que he hecho mucho. Y no requiere de tanto esfuerzo físico, ¿no? No, no requiere, pues a menos pues cuando son muebles pesados pues uno trabaja entre dos, tres, pero la artesanía no, como dice usted, muy entretenida, muy bonita y productiva al final, pues porque como le decía, tiene futuro. Y esperamos pues que este apoyo siempre de los gobiernos de Taiwán y Nicaragua se mantenga porque ellos, los taiwaneses, están muy anuentes en seguir, como dicen, apoyando, lo cual es muy bueno. Bueno, yo ya pude apreciar un par de piezas que usted está trabajando en este momento y más adelante a ustedes amigos televidentes les vamos a mostrar el trabajo que se está realizando y más o menos en qué consiste este concurso y qué es lo que tiene planeado Donald en este negocio, porque hasta el momento usted me dice que no tiene un negocio montado sobre esto, pero tiene planes de hacerlo, ¿no? Ya está, sí, porque ese es el objetivo. Ah, ok, bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuaremos hablando un poco más sobre esta experiencia tan bonita que ha logrado vivir Donald Tellez. Él es uno de los concursantes de este concurso de artesanías de bambú que se está organizando acá en Nicaragua. Ya regresamos. Disfruta de la naturaleza. Disfruta de la aventura. Disfruta de la cultura y gastronomía. Disfruta en fe, familia y comunidad. Nicaragua única, original. Cuidemos nuestro medio ambiente. Sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Es un gusto, amigos televidentes, que continúo con nosotros acá en nuestro programa En Perspectiva. Y nos continúa también acompañando el señor Donald Tellez. Él es uno de los participantes del concurso de artesanías de bambú que se está organizando por parte del Ministerio de Economía Familiar con el apoyo de la Embajada de China, Taiwán y Nicaragua. Y bueno, hablando de este concurso, don Donald, entiendo, como decíamos antes de hacer el corte, usted no tiene un negocio todavía establecido. Pero, ¿cómo le hace, por ejemplo, para empezar a elaborar sus piezas, sus productos? ¿Cómo hace con las maquinarias? ¿Se las facilitan? Bueno, sí, hasta este momento, como le decía al inicio, ellos nos han facilitado las maquinarias. A los interesados, pues, en seguir en el, como dicen, elaborando productos de bambú. Este, como le decía antes, también esperamos ya después de esto, pues, cada quien va teniendo su, como dicen, mentalmente su organización para tratar de adquirir estas herramientas, porque sin maquinarias, pues, no se puede nada. Claro. Este, y el diseño, ¿quién lo elabora? ¿Lo hace usted? ¿Va ideando o en el momento ahí va formando la pieza? En este caso, cuando estamos en las clases, pues, como dicen, académica, ¿verdad? Este, el instructor, este, ya trae, como dicen, un diseño establecido y los participantes, pues, seguimos, como dicen, la secuencia y las orientaciones para elaborar ese diseño. Este, pero, como ya le decía, el tiempo, pues, de capacitación terminó. Ahora, en relación al concurso, este, ya, ahí ya no va el diseño, como decía, de cada quien, pues, que se lo, como dicen, la creatividad, ¿verdad? El ingenio, sacarlo a relucir, para que, bueno, el día, pues, como dicen, del certamen, a ver quién tiene, como dicen, los mejores diseños y calidad y todos los requisitos, pues, del concurso. Entonces, ¿y el material de dónde lo obtienen? Bueno, el material, este, aquí nos han provisto de material también, porque, como digamos, no es una gran cantidad, pues, son piezas pequeñas. ¿Cuántas son las que tienen que presentar? Bueno, de dos en delante, ¿verdad? Hay algunos compañeros que traerán más, y como les decía, los... El mínimo son dos. Y los, y los compañeros y compañeras de muebles, pues, van a traer bonitas cosas, porque ellos ya han avanzado más. Usted me había comentado que existen distintas categorías, que hay algunos que incluso están en muebles, otros están en artesanías. ¿Cómo es esta dinámica? Bueno, la dinámica general, pues, trabajo en bambú, ¿verdad? Pero yo, pues, comentaba aquí con algunos técnicos y el compañero instructor que debieran de dividirlo en esos dos, digamos, sectores, o cómo sería. Este, porque mueblería en bambú es bien amplia y muy bonita también, y lo que es artesanía, ni se diga. Este, porque son buenos, como dicen, en cualquier cosa de bambú es buena. Se hablaba, pues, de la construcción. ¿Es fácil trabajarlo, entonces, este tipo de bambú? Bueno, tal vez la palabra fácil la pueda usar el que ya ha estado bastante tiempo. El que ya tiene experiencia. Sí, pero de inicio no es tan fácil, pues, porque, digamos, yo comentaba aquí, pues, con ellos, cuando uno agarra, va a ser una mesa, agarra cuatro piezas para patas, digamos, y son iguales las mides y trazos más rápido. En este caso, pues, la forma misma de la pieza de bambú, no es vertical ni horizontal siempre, entonces, hay que estarlo acomodando y se necesita de dos para estar, sí, pero al final uno, pues, lo aprende y es bonito, como dicen. Hay algunas veces le da bastante trabajito, pero lo tiene que hacer y eso es lo bueno, que se aprovecha cualquier parte de bambú. No, no es inutilizable, todas se usan, sí. Usted solo se va acomodando de acuerdo a la forma que tiene la pieza, ¿no? Sí, cuando es asunto de mueble, como les decía, en madera es muy diferente, ya están alineadas y en este caso, ¿no? Ahí tiene que buscarle los ángulos y, lógico, pues, los niveles y las medidas son fundamentales, porque no va, como dicen, una mesa o una silla de un lado, pues, no se la va a aceptar un cliente, ni uno mismo es capaz de presentarla, pues. Pero sí, eso es un poquito el complejo, ¿ves? Pero es bonito, sí. ¿Cómo valora usted este tipo de experiencias para aquellos que quieren emprender, como el caso suyo, que existan este tipo de espacios y estas oportunidades de capacitarse y de demostrar la creatividad que hay en el país? Como les decía, es una experiencia muy positiva y ojalá, pues, que bastantes, como dicen personas, ¿verdad?, de cualquier género, le dieran la valoración que nosotros, pues, un buen grupo le hemos dado, porque permite, como decía usted, alternativas, ¿ves? Para, como dicen, algunos ingresos en el hogar, porque es una cosa que está nueva, pues, y tiene aceptación y, sobre todo, como repetimos, esto de poner a mano los recursos de capacitación, que son muy importantes. Ah, ok. ¿Y es amigable con el medio ambiente, según había entendido trabajar con este tipo de materiales? Sí, claro, usted sabe que es un material, como dicen, biodegradable, ¿verdad?, este, y muy interesante, y actualmente, pues, nosotros sabemos que las líneas de hoteles y toda la cuestión esta turística, se han ido como independizando, así, digamos, de las cosas metálicas, no es que nos sirvan, sino, pues, presentarle al visitante extranjero, al turista, cosas nuevas, y han demandado mucho estos productos, sí, de costas, sí. Ah, ya. Y en estas capacitaciones, ¿qué aspectos son los que ustedes llegan a profundizar, este, sobre el manejo del bambú? Porque me hablaba de que también ven esta parte de, de la producción, de la, de diciembre, del cultivo. Y hasta el momento ya hay bastantes personas, compañeras y compañeros que tienen cultivo, algunos ya están de dos años, este, otro de dos y medio, tres, y él... ¿Cuánto es el mínimo que se requiere de...? Sí, buena pregunta para que él ya esté, como dicen, en producción, para procesarlo. Para procesarlo. Sí, este, de cuatro a cinco años, y ya tiene madera, mientras que en la otra, como dicen, árboles maderables, valga la redundancia, tiene que esperar 20 años o más, en este caso no, y muy interesante, sí. Es más rápido, y variedad de... Sí, variedad, correcto. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa, don Donald y amigos televidentes, les invitamos a que continúe con nosotros, cuando regresemos, él nos va a hablar un poco sobre cómo es ese proceso para elaborar algunos de estos productos, en particular de artesanías en bambú. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 eso para elaborar un producto en bambú cuéntenme don donald veo que está midiendo esta pieza entiendo que primero tiene que tener un diseño de lo que va a trabajar entonces ahorita y luego tiene que medirlas como es bueno nosotros como les decía usted apoyado en el diseño procedemos pues como ahí salen especificadas las medidas entonces también nosotros comprobamos en nuestra pieza porque ya tenemos en mano esta es una que ha trabajado si está así fue trabajada también verdad pero como le digo como ya estaba en otro proceso dejamos el diseño pero fue sacada pues de ahí para proceder a ejecutarla ya pues en el bambú que es el material entonces esto indiscutiblemente como le decíamos trazamos para apoyado con la prensa y comenzamos con la caladora hacerlo lo vaciado donde va cada corte como decía también está el ladro es básico porque con él se hacen los orificios donde va a penetrar la sierrita para seguir la vuelta pero necesita acá está así porque uno necesita como dice en las manos libres para trabajar con más firmeza entonces cuénteme aquí tenemos varias herramientas que son utilizadas para para elaborar para llegar a tener una pieza parecida a esta no está todavía me decía que le hacía falsa la base y la iluminación pero para eso qué es lo que tiene cuáles son las que utiliza cuéntame lo que tenemos acá para que nuestro ambiente sea una idea de todo lo que se utiliza apoyado como dicen para que nos permita tener nuestra mano libre la prensa después el taladro para hacer los orificios donde va a penetrar la sierrita de la caladora y una vez que ya puede estar todo eso procedemos al afinado con esta lijadora le quitamos los filos que así digamos los bordes pronunciados de la pieza para que quede pues como dicen lisa igual en ambos en ambos extremos ya una vez con esto pues lo que ya todo mundo conocemos las lijas en diferentes como dicen número se comienza con la más alta la más áspera digamos y va bajando hasta llegar a la licita que ya lo deja listo para darle el acabado del brillo porque en realidad el bambú no es este ya es después de todo es aquí él no está natural si ya se le aplicó tinte amarillo buscando pues como se parezca a lo natural pero se trabaja también sin echarle tinte sólo con los brillos depende del gusto de la persona hay gente que le gusta así se trabaja mucho con el nogal claro también mucho pero éste también alguna gente lo pide tiene que utilizar algún tipo de material para que se preserve la la pieza y bueno al natural que en cuanto al preservante contra la digamos la polilla famosa las termitas igual lo atacan sí sí lo atacan poco como madera entonces él esté acá hay como se llama instrumento o dispositivo como viene la palabra para medirle el grado de humedad que tiene este si está muy alto pues no se trabaja hasta que ya se seca más y se le echa su preservante el caso se usa el termiterol este hay otros preservantes pero el más usado por nosotros acá es termiterol para que una vez elaborado el producto se garantice porque no se va a averiguar pero eso no le da ningún ninguna coloración no no es sólo que no se pique pues que se mantenga o que no haga remo y que esté siempre si los tintes como le decía pues están hay de diferente este lea este tinte amarillo hay nogal claro hay nogal oscuro hay caoba dependiendo pues lo que uno vaya a elaborar y que la persona le pida cuánto tiempo le puede llevar a elaborar una pieza como ésta esta es una lámpara vamos a hacer una lámpara puede ser para florero mes centro de mesa algo la gente le hace multiuso porque él permite este bueno si él ya como decir así tiene su material seco a la pieza de ata esto le lleva se le lleva un día y tal vez un poquito más porque sí o sea que para trabajar la madera tiene que dejarla secar a la pieza tiene que estar seca pero eso la deja secando como en sombra en el sol como bueno hay un proceso si acá no han explicado a carlos los muchachos fue ingeniero verdad y también el compañero instructor ella se corta y se pone de forma vertical oa recortada una pared para que pierda agua y si es posible se vea así como esta pieza de tanto de algo de eso ya se puede tener todavía está trabajable sí exactamente así es porque si lo trabaja verde pues y no leche del preservante pues corre el riesgo de poco tiempo esté deteriorado lo que hace se pierde ese mancha así aunque y cuánto cuánto tiempo puede tener de uso de esto antes que ya pueda guardarse bueno este de acuerdo aquí a los estudios científicos pues que nos han explicado los muchachos ingenieros este si ella estaba seca y cortada en buena luna tiene que ver eso las fases de la luna tiene que ser cortada de mengua y con su preservante 60 o 70 años garantizado si no le hace eso se va en menos tiempo y no es culpa del bambú sino del tratamiento que se le dio pero me llama la atención un poco de este aspecto de que es biodegradable que me mencionaba usted este en ese caso significa que si por ejemplo dejarán esto ahí en algún lugar él mismo se va a interés porque como le decíamos antes está él la parte puede positiva de él si alguna pieza se dañó o en urbas de rase quiebra este como él se usa hay un tratamiento que se hace hirviéndolo con ese mismo material puede ser usado como leña combustible para arder una hoguera y él pues ya no quedó como dice dando guerra en el ambiente si ya quedó se les hagan utilidad es correcto así este entonces él antes de llegar a esto esto era lo que ustedes van a apreciar no y ya después de esto viene ya el tratamiento bueno ocurrió pues sacar esto porque digamos aquí como le decía este material está siendo preparado para una baranda pero cuando digamos uno tiene en el proyecto otra cosa pues de cada canuto de esto pues sale una artesanía entonces uno la corta ya comienza lo que quieran si nos gustaría que nos mostrará entonces más o menos cómo hacen ese corte y utilizar la herramienta nosotros vamos a dejarle acá el vídeo para que pueda ver cómo es este proceso del que hemos estado hablando Aquí tenemos pues que con la ayuda Por así decir de las herramientas Que ya nosotros vimos anteriormente Podemos hacer Diferentes artesanías Diferentes productos ¿Esta es una lámpara? Este es una lámpara De lo que usaban como dicen Nuestros antepasados Los famosos faroles o quinqué Y en este caso yo pues se me vino La idea de plasmarlo De ejecutarlo en bambú Lógicamente a este se le puede poner Su bombilla eléctrica O una vela Una veladora pues como decimos Portátil Y desmontable A lo que es la pieza La pantalla que digamos Para ahí meterle lo que uno desee Como se llama la bombilla o la vela Si es la bombilla entonces usted deja Este espacio para poder Para la conexión Se le tiene que perforar acá Para que entre el bombillo Con su base y su cepo pues Donde ella va a hacer su función pues Si es bastante como dicen Bonita pues pienso yo Y va a Al menos pues agarro mención especial Y en el caso de este ¿Cuál utilidad podría tener? Esta pues también es una lámpara ¿Verdad? Este Con su base Este acá pues ya llevamos Aquí calamos Como dicen En forma ovalada Aquí ya calamos Una figura específica Como es un delfín Este delfín también va a llevar Su papel cebolla Para pantalla Acá también se le tiene Que perforar Porque hoy pues pensaba Terminarlo Para ponerle su Instalación eléctrica A su bombilla Y él ya pues Haga la función Acá todavía le hace falta A pintura Sí, sí, sí El acabado Que le llama a uno Lo que es los brillos Tiene que esperar Que seque Acá la base ¿Con qué es lo que es? La base pues usamos La cola famosa De carpintería Resistor Cola blanca Como se llama Ahora hay variedades más Como dicen Superiores Pero sí Este Ya una vez Que ella seque de viaje Este Afinamos Le echamos su tinte Y su brillo Pues Y su instalación Para dejarla ya lista Para ser usada Qué interesante Muy creativo Bueno Dona Quería agradecerle Por este espacio Que nos ha dado Por explicarnos Un poco su experiencia Y mostrarnos Estas dos piezas Que usted ha elaborado Bueno Todavía no tiene negocio Pero es posible Que tenga muy buen futuro Por lo que vemos Si así es cuando está empezando ¿Qué tal cuando tenga el negocio? Sí Bueno Éxito Gracias Y a ustedes La queremos agradecer Por habernos acompañado En nuestro programa En perspectiva Se despide de ustedes Liz Escoto Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!